Bienvenida, Joana. Hola, pre-camarógrafa y vos. ¿Cómo está, mami? Aquí son tres besitos. ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué es, Joana? ¿Cómo está, mi amor? ¡Ay, Joana! ¿Cómo está, mami? ¿Y la camarógrafa? Hola, bienvenida, Joa. Bienvenida al lago de Neuchâtel, mira que cosa linda Casa de nuestra querida Kezia Bebiendo un vinho Un vinho suizo Hola Natacha Vamos a ver como es este vino suizo Saúde a Joana Bienvenida Joana Salud Yo cerveza Porque esto está brito, no soy nada No soy nada No soy nada